Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a mostrar este antiguo molino español ubicado en Santiago de Chile, en la comuna de Lornetia donde puedes llegar en tu bicicleta ¡Y vamos para allá! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les cuento que hoy día me subo a la bicicleta por primera vez después de como un año así que para habituarme voy a ir al molino les voy a mostrar todo el camino y voy a aprovechar de pasar a comprar un casco aún para no andar siempre con el tricolor italiano así que acompáñenme en este video ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les quiero desear un muy feliz año 2024 y quiero iniciarlos con este primer video de ruta ciclista que se los tenía pendientes hace mucho tiempo ¿De qué se va a tratar este video? Va a ser una ruta corta dentro de Santiago de Chile al molino español Leonidas Montes Esta es una ruta muy entretenida y es muy buena para el que está empezando porque es lo suficientemente larga como para que le tome el gustito al ciclismo de ruta sin salir de la ciudad pero es bastante más corta también que una ruta ruta digamos por carretera así que para iniciarte me parece a mí que es lo ideal la ruta perfecta digamos para comienzo de año ahora que estamos en el verano para que aproveches dependiendo de donde estés en Santiago ponte tú que estés en Baqueano que fue el punto que yo tomé como partida para allá son aproximadamente 20 kilómetros aprox entonces 20 kilómetros ida y vuelta serían 40 kilómetros lo cual es una distancia ideal para comenzar en el ciclismo de ruta así que no te la puedes perder si estás empezando en este lindo deporte y quieres aprovechar tus días de vacaciones consideraciones previas esta ruta me parece ideal para el que está partiendo por lo que dije antes no es ni muy larga ni muy corta dependiendo de donde partas dentro de Santiago van a ser aprox entre 40, 50 o máximo digamos 60 kilómetros así que redondemos en 46 kilómetros es una distancia perfecta para que le tomes el gusto con seguridad porque es una ruta urbana lo que quiere decir que cualquier cosa te puedes devolver que puedes abastecerte de comida y de agua o puedes tomar distintos caminos esas son las ventajas que tiene también es una ruta bastante buena para ir durante todo el año puedes ir en verano, en invierno, otoño, primavera, etc. no hay drama con eso está en la comuna de Lovarnetxea para que te hagas una idea y el camino para allá es pura subida es lo que se le llama falso plano o sea, tú vas a sentir que es plano se ve plano, pero en verdad es subida a la bajada te vas a dar cuenta entonces es una ruta perfecta te sirve para entrenar, para empezar a diferencia de todas las rutas que le he mostrado antes que son pura subida digamos, plena cordillera, etc. entonces para empezar esto está genial digamos, porque practicas plano pero con un nivel un poquito más alto de exigencia porque de todas maneras vas subiendo a modo de resumen como tomé punto partida Plaza Italia vamos a empezar por Santiago Centro a atravesar Providencia vamos a pasar también por Las Condes por Vitacura y luego vamos a llegar a la comuna de Lovarnetxea finalmente el camino que estoy tomando acá va a ser el que se le conoce como la ruta o el camino de Escribá de Balaguer porque tú puedes llegar por otros caminos también a mí me parece más directo venir a Las Condes, por ejemplo pero tiene el contra de que tenés que estar lidiando con las micros ida y vuelta entonces también puedes ir por Gran Vía pero ahí tienes que subir bastante en un momento y luego mandarte una bajada más considerable que si estás partiendo yo no te la recomiendo si estás empezando yo te diría que este es el camino ideal el camino por José Escribá de Balaguer ¿por qué? porque es más plano es más tranquilo en cuanto a que no hay micros y no es tan difícil como el otro que es por Gran Vía así que esas son las consideraciones que tienes que tener consejos preliminares lleva harta agua sobre todo si vas en verano pero con no sé un par de litros o dos caramayolas hasta ahí al otro lado lleva plata eso sí porque yo no sé en qué época del año vas a ir entonces si te toca verano lleva plata para que te puedas comprar una bebida un jugo una cosa así bueno y si eres nuevo en el canal te quiero dar la bienvenida mi nombre es Felipe Chavarría soy el creador de este canal Mejorar Sin Parar y en este canal te voy a encontrar muchas cosas sobre ciclismo sobre ciclismo de ruta pero sobre todo desde mi enfoque que es como un ciclismo muy real de cómo empezar de cómo dar tus primeros pasos de cómo equiparte de cómo hacer las primeras rutas de cómo saber a dónde ir dentro de Santiago de Chile y si eres de otra parte también te van a servir los consejos porque soy trato de ser lo más general en los consejos tomando en cuenta todo el clima tu preparación qué tipo de bicicleta estás ocupando qué cosas deberías llevar si vas solo o vas acompañado siempre te estoy dando consejos para que tú puedas iniciar en este deporte y también puedas mejorar y también obviamente entretenerte el canal en general tiene un enfoque muy global de mejorar sin parar no solamente en el ciclismo y en el deporte porque ahora lo estoy ampliando también a trotar porque necesito bajar de peso a trotar a las pesas a la mentalidad en el deporte sino que también al desarrollo personal así que échale luego un vistazo al canal otra aclaración necesaria y con esto sí que termino y empezamos el vídeo es que necesito ponerte en contexto dejé la bicicleta tirada durante un año no te voy a latear ahora con mis razones eso lo podrás ver en siguientes vídeos pero básicamente me toca empezar todo de nuevo y subí aproximadamente como 13 o 14 kilos respecto al último vídeo de ciclismo que subí así que también por eso elegí esta ruta porque es lo suficientemente desafiante por lo largo y yo sabía que pesando 14 kilos más me iba a costar más pero no es tan larga como para haberme matado de una así que yo mismo estoy empezando de nuevo ya te puse en contexto así que sin más preámbulos comenzamos el vídeo Buena, ¿cómo están? ¿les ha pasado que hacen algo mucho tiempo y después cuando lo dejan de hacer andan todos meneados? bueno, me está pasando a mí ahora precisamente pero les cuento por el camino mejor por aquí voy a parar voy a parar voy a explicarles a dónde voy y cuál es el plan ahora sí bueno amigos ¿cómo están? ¿qué tal? tanto tiempo que no los saludo desde mi bicicleta eh gitanas tuve que parar de grabar cabrón porque venían unas gitanas que se me acercaron por la izquierda y al mismo tiempo por la derecha se me acercaron unos gallos bien malacatosos a pedirme fuego a un ciclista más encima que yo me veí soy un ejemplo de buena salud ¿cómo se tocó de pedirme fuego a mí? ajajajaja bueno pero fue raro como que me sentí encerrado las gitanas por la izquierda y estos patos malos por la derecha así que mejor voy a pedalear un resto y ahí voy a tener que buscar un lugar piola para dejarles la introducción chuta perdí la costumbre de grabar brígidamente así que espero que se esté escuchando bien el audio y primero espero que la cámara esté grabando porque dentro de los videos que están perdidos tal vez van a ver si es que algún día aparecen esos videos van a ver que esta cámara murió como una campeona subiendo farellones llegando a la nieve estábamos al lado de la nieve había el frío más espantoso que he pasado en mi vida eso lo van a ver en los videos perdidos a los que me referí hace poco y hacía tanto frío que la cámara murió de frío por baja temperatura voy a tratar de parar aquí acá igual está muy abierto estoy muy abierto por todos lados a ver voy a tratar de grabar la intro y sigo ya pues en qué me queda este año entre otras cosas no he salido a peales por muchas razones que se las voy a contar por el camino para no hacer la intro tan larga pero entre ellas el sueño ahora mismo estoy trasnochado trasnochadísimo podéis creer que no duermo hace más de 32 horas a ver si se me nota ya me estoy acostumbrando pero hoy día dije ya la cresta voy a grabar no más no ando en bicicleta hace bastante tiempo y en la rutera menos desde abril en todo el año salió como 5 veces en la rutera en todo el año entonces la ruta de hoy va a ser simple más que ruta va a ser un entrenamiento va a ser en subida pero con con una pendiente bastante discreta digamos para retomar las piernas porque cuando uno deja la bicicleta te queda tanto tiempo aunque andís poco al día siguiente te duele todo igual así que vamos a hacerlo inteligente la ruta de hoy va a ser al molino leonidas montes me parece que una ruta piola cuando estaba entrenado me demoraba una hora y media en llegar ahora me voy a demorar más yo creo que como unas dos el sueño me está pegando y muy chanta seria devolviendo tengo sueño tengo sueño bueno y les cuento que el molino no está nada tan cerca tampoco está a 23 kilómetros y considerando que me voy a tener que desviar entre 2 y 3 kilómetros también para hacer mis compras tengo que pasar a buscar un casco en total van a ser 25 kilómetros de guía y 25 de vuelta así que hoy día vaya a ser una distancia piola no tan despreciable de 50 kilómetros que está perfecta para mi regreso además parece plano pero no es plano es subida pero no es una subida así como el cerro San Cristóbal que es empeinado pero corto o como camino a farillones que es lejos y después de 100 empieza y es súper el turno no me voy a tirarle los leones al tiro porque sumémosle la dificultad que además estoy trasnochado chicos recuerden de verdad ni siquiera me acuesto hace más de 34 horas así que estoy reventado de sueño subí de peso estoy pesando para que sepan llegué a 143,5 y voy en 140 así que y perdí la costumbre perdí la costumbre de grabar así que hasta con la cámara estoy maneado así que me parece una salida peona 50 kilómetros a todo sol que para mí que yo soy de los que no aguanta muy bien el sol así que ahí tenemos otra dificultad más ya cabros seguimos pedaleando ahí les voy mostrando el resto del camino vamos cachan que se me acabó ya pedaleé un kilómetro y medio más o menos para llegar hasta acá y ya se me acabó la batería de mi personal estéreo o sea de mi mp3 y la de la cámara estaba cargada y se descargó supongo yo porque no prendió más pero lo raro es que estaba cargada así que espero que la cámara no me dé problemas durante el viaje bueno entre medio igual por si acaso me compré otra parecida que igual la ando trayendo pero pero un poco más charchita y primero quiero probar esta a ver si me funciona bien otro día pruebo la otra así que nada lo único que espero que ahora el audio también sea bueno que se escuche bien la cuestión ahora que paré a grabar me empezó a atacar el sueño así que voy a dar de parar lo menos posible porque sería como el colmo de volverme a la casa para dormir después de un kilómetro de pedalear es que el sueño maldito el sueño sabotea tanto cabros pedalear trasnochado es lo peor estoy resistiendo ya muy mal los trasnoches porque durante mi vida trasnoché mucho ya mucho mucho he perdido tanto la costumbre que metiendo cosas estoy por la calle a ver voy a ir por la silovia no me quiero complicar no respetan nada me pareciera que fuera para el Sáncris era mi intención original hoy día pensé ir al Sáncris y después buscar mi compra mis cascos pero después dije no el camino me queda más más de paso el molino el molino más allá pero bueno porque está distinto esto que está feo aprovecho de contarle un poco a los que no han ido nunca al molino más o menos cómo llegar voy por un camino muy piola yo sé tres formas de llegar la más difícil que vendría siendo por Gran Vía pero no me la sé bien pero viendo GPS me ubicaría pero es la más difícil porque tiene una subida súper empinada y después tiene una bajada bien pronunciada luego vendría la manera más fácil que vendría siendo subir por avenida Las Condes directo y después doblar en el Cantagallo hasta el fondo después a la derecha y después en la calle el molino a la izquierda esta es la más directa que es la que yo tomaría si fuera sin grabar pero es la más fome así que no les voy a grabar eso porque como primer video mínimo mostrar algo de camino así que para puro que se enrollen un poco lo voy a llevar por la vía que tiene más vueltas no tiene tantas vueltas el camino que vamos a tomar el que toma la mayoría porque también es fácil pero en menos fome que el de el de Las Condes directo y tiene el plus de que evita bastante la calle y las micros entonces bastante bueno cuando tú quieres ir en la tarde cuando está lleno de micros si pensáis en tu seguridad y te da la andar entre tantas micro andar entre el taco que de verdad apestoso este camino que estoy tomando es el mejor porque toma harta ciclovía ahora si se dan cuenta voy por la ciclovía que bordea el Mapocho y ahora salvo la ciclovía de Andrés Bello y bueno de ahí van a ir viendo el resto del camino pero para que se hagan una idea voy por Andrés Bello voy a pasar la alpaca que se la nombro porque también es un punto resaltante donde se juntan varios ciclistas voy a parar incluso a mostrársela por si no saben llegar que ese destino les puede servir en algún momento y de ahí hay que llegar pealeando por esa ciclovía por esta misma hay que llegar hasta más o menos la Casa Piedra pasado hasta la Rotonda Locurro y en la misma Rotonda Locurro ahí también te podrías ir por el camino difícil que les dije de Gran Vía precaución ahí porque es peligroso es difícil y empinado y después tiene una bajada muy pronunciada también donde se alcanza harta velocidad pero la Rotonda Locurro yo se los voy indicando todo por el camino porque ahí se doblar a la izquierda se van por Locurro y llegan y si se van por donde voy a ir yo aquí al centro y a la derecha también llegamos ahí vamos a atravesar Vitacura etcétera vamos a doblar en la calle la Aurora si mal no recuerdo a doler Vitacura y ahí voy a salir igual a Avenida a Las Condas bueno y de ahí doblo si mal no recuerdo por Cantagallo y bueno ahí van a ir viendo pero se los cuento ahora como el índice de un libro esta puerta no la voy a grabar por favor pero pero es para que ustedes sepan llegar porque hay harta gente que no conoce el molino los que están empezando hay una ruta re buena porque cuando uno se aburre de tanto San Cristóbal es bueno porque una ruta dentro de Santiago no tenéis que salir de Santiago poder ir solo y poder ir en toda época del año digamos y no es tan corta ni tan larga no es tan larga como una ruta ruta pero no es tan corta como para que uno diga ah la cuestión fome está dentro de Santiago no se alcanza a notar que entrenaste el entrenamiento perfecto porque como les dije no sé pues en mi caso desde Santa Lucía para acá pasado de Santa Lucía para adentro van a ser 23 kilómetros entonces ir de vuelta a 46 y yo me tengo que ver un poquito así que ahí voy a hacer los 50 así que muy piola muy piola para que se hagan una idea de Plaza Italia por ejemplo hasta Lobasquias si fuera solo Lobasquias serían 78 kilómetros así que que acá hagamos 46 50 estaba bien piola y bueno si lo buscan lo piensan como entrenamiento ¿qué es lo que entrenan con esto? la resistencia la resistencia porque se ve plano pero no es plano igual es subida pero es una subida piola lo que se conoce como falso plano que parece plano pero no es plano igual ve bien subida entonces te permite sacar resistencia voy a practicar tu cadencia también tratar de practicar llevar una velocidad constante y de todas maneras estoy trabajando tus piernas porque sigue siendo suya a diferencia de un entrenamiento como ir al San Cristóbal donde estoy trabajando tu tu fuerza más bien porque ahí le estoy dando duro a las piernas con una pendiente muy fuerte entonces para entrenarte por una ruta dentro de Santiago me parece a mí súper bueno combinar días de San Cristóbal con días de Molina me parece ideal bastante completo porque el San Cristóbal es empinado pero es corto entonces uno en entrenamiento termina haciendo repeticiones y se hace monótono igual para que estamos juntos aunque yo sé que los ciclistas no se abordan nunca al San Cristóbal parece pero yo les reconozco que en un momento sí me abordan a lo mejor también porque los ciclistas van solo a veces pero siempre andan en grupo por lo menos de a dos entonces se les hace una experiencia más social andar entre amigos el mote con huesillo si tú eres amistoso y tenés tu partner el San Cristóbal es muy entretenido y muy piola porque es muy social pero yo soy más solitario y y cuando voy para allá la verdad me gusta entrenar pedaler no me gusta mucho parar como con cosas sociales a menos que haya terminado el entrenamiento o que vayamos por la parte más solitaria de Antigén por ejemplo y vayamos lado a lado conversando ahí sí pero si no no me gusta mucho parar porque yo estoy guatón pues tengo que quemar estas calorías entonces y después si paro se me echa la yegua saben aquí que hay arbolitos está piola está muy piola en cambio cuando uno va para el San Cristóbal no no hay mucha sombra cuando uno va por Apoquindo hasta después llegar a Camino Fariena y no hay ni una sombra por acá está muy piola y que genial porque antes de salir de mi casa estaba súper intimidado por el tema del calor yo soy una persona que resiste muy mal el calor muy 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 mal prefiero el frío aunque pedaleando el frío igual es penca en verdad pero mientras no parí ni pinché muy piola si uno se mantiene en movimiento el frío pero el calor me apesta me apesta me apesta porque subo mucho entonces hace más calor en mi casa que acá así que muy piolín hasta ahora voy muy tranquilito creo que voy a tener que voy a incluir esto en el molino en mi entrenamiento yo nunca he ido muy seguido al molino en mi vida creo que yo como cuatro veces no más lo voy a empezar a incluir porque es un pequeño fondo entonces sirve para entrenar para practicar los pequeños fondos lo que es horrible andar trabajando de uber al sol con esa mochila para los que vienen llegando al canal les cuento que dentro de los videos perdidos que les dije hay unos cuantos de un experimento que quise hacer para el canal de cómo sería trabajar en uber y salir pues me la jugué porque para los que vengan llegando yo antes grababa videos de inteligencia financiera de negocios de emprendimiento temas que espero retomar pero de manera más general para no aburrirlo entonces después me pasé a los videos de ciclismo que a ustedes les gustó mucho pero sentía que también descuidé bastante mis suscriptores de antes entonces dije ¿qué puedo hacer para tocar ambos temas? para tocar la bicicleta y la generación de ingresos y dije obvio o qué cosa más evidente entregar comida en la bicicleta ahí se puede generar plata y pedaleando que es lo que nos gusta entonces dije ah un video que más de uno le va a gustar a uno más de uno le va a interesar entonces dije a más de uno le va a interesar ese video o sea ¿qué más unifica la bicicleta con generar ingresos como ser repartidor y yo creo que más de algunos de ustedes en algún momento se ha preguntado ¿cómo es? si es muy duro si se gana buena plata o no si conviene o no conviene a fin de cuenta o alguno tal vez ha pensado en hacerlo pero primero quiere ver si es rentable obvio yo tenía todas esas dudas juntas cuando lo intenté y tuve que comprar la mochilita y si bien yo quería hacerlo como para el video al final para juntar la plata de la mochila me demoré entonces al final estuve mal de lo que pretendía pero a mí me tocó en invierno si trabajaba en la pura noche y es bien sacrificado le adelanto eso no voy a hablar más de eso por ahora porque si llego a encontrar el video ahí van a ver mejor siento que voy demasiado lento en comparación a antes no sé si cacharon pero igual me costó un poquito esa subida esa mini subida es que estoy volviendo con cables y ahora peso 140,5 140 dejémoslo así que imagínense un montón de peso que tengo que mover pero voy muy piola aquí nadie me apura por ejemplo ahora no me sentiría como con la confianza salir con un amigo o conocido ciclista porque andaría muy lento en comparación estamos llegando a la a la alpaca ¿se acuerdan? la alpaca de basura que les dije que un punto de reunión ciclista por estar en medio a un costado de la ciclovía de Andrés Bello entonces se las tengo que mostrar así que ahí voy a parar en este rato en la ciclovía se me cruzaron dos personas ya y eso que entré recién me carga esos pajarones que saben qué ciclovía y se cruzan miran para atrás no miran ni para adelante ni para atrás miran más bien para abajo para el celular me carga esa gente que va pajareando y se mete en la ciclovía ¡pajarones! ¡Eres pa' gran! ¿Ven? no les digo yo no les digo no les digo pero aquí por lo menos había distancia suficiente ¡Uh-huh! más sombra ¡Ja, ja, ja! ya estamos llegando acabo de pasar a la izquierda creo que el último edificio que había es súper cerca desde que metí a este sector digamos de la este tramo de la ciclovía para acá son como 300 metros nomás miran ¿qué aparece? ¿no hay otra? no aquí aquí ven se meten por aquí miran a ese edificio que tiene el logo de Entel me refería es el último edificio pasan ese edificio y ahí donde ven las flores rojas se meten para acá doblan para la derecha y ¿dónde crees? hasta la llama no tendría que estar acá ¿la sacaron? ¿la sacaron o qué? ¡Oh! ¿cuack? ¿se acuerdan del video anterior de hace tiempo hace como un año y medio cuando fui al molino con la Cone? si mal no recuerdo chicos la llama estaba aquí y la Cone me estaba esperando aquí ¿se acuerdan? a ver hasta esta mujer ¡jajaja! ahí está ¡hola! ¡uy! vean ese video ¿dónde está la llama? ¿la habrán sacado por fea la cuestión? vamos a explorar por aquí a ver no está la llama me jodieron bueno acá nos juntábamos los ciclistas por lo general cuando íbamos a rutas como el molino piandino farellones hierba loca corral quemado nos juntábamos aquí voy a preguntar a esta señora hola disculpen acá era ¿dónde había una llama? ¿de basura? ah ya la sacaron sí se quemó ah se quemó la quemaron ¿hace cuánto tiempo? bueno chicos no sé si alcanzaron a escuchar esas señoras que trabajan aquí me dijeron que la llama efectivamente estaba aquí no me equivoqué el lugar y ya no está porque la quemaron hace tres meses así que jodió la llama que la ata porque igual era bonita la cuestión así que descansa en paz llama ahí voy a dejar un pedazo si la quieren conocer porque era un lugar emblemático para los que veníamos a pedalear por esta zona ahí nos juntábamos todos ya no está la llama así que nada pues yo sigo a por ellos se vieron van por otro lado ay señor ¿saben que otra razón también por la que estaba como que me ha costado salir mientras les muestro el camino les voy a ir conversando cualquier cuestión es que no tenía como idea de qué grabarles qué mostrarles o qué contarles porque a mí inicialmente mi intención era subir como un video por lugar como un video de mostrarles cómo llegar a tal lugar pero pero bueno igual cuando uno cuando estaba como bien entrenado en esta cuestión estaba entrenando seguido igual los lugares se tenían repitiendo siempre entonces esa fue una dificultad que yo siempre tuve con el canal de que a veces tenía ganas de grabar para subir contenido pero decía no pero cómo voy al mismo lugar que ya fui ¿cachai? pero bueno siempre hay algo distinto la época la hora que a veces vais solo otra vez voy a ir acompañado aunque me gusta salir solo pero sobre todo grabar cuando voy a grabar de verdad me gusta estar solo porque las veces que he estado con gente no me acomoda porque uno para grabar tiene que ir parando tiene que ir hablando solo tiene que ir mostrando un poco el camino entonces se me hace que es como latero para el que te va acompañando o también pasa que a veces gente más reservada entonces siempre me dicen no, no importa que ir ahí pero los veo todos incómodos cuando sé que voy con la cámara entonces algunas veces salí con otro amigo que no le he mostrado nunca y una vez le dije oye bueno quiero grabar ¿te molesta que grabes? o te excluyo y grabo yo solo y dijo no, graba nomás pero después yo lo notaba incómodo todo el rato lo notaba súper incómodo y como que me hablaba todo como diferente entonces como que se acartonó ¿eh? ¿cachai? y y de hecho el video quedó más fome que la que esta así que ese video en la misma ruta me di cuenta dije no este video ya murió porque no tiene chiste y a mi me alata mucho ir como conversando como siempre converso y en la profunda porque es como que fuera ignorando a mi acompañante entonces para grabar prefiero andar solo o con alguien que cache a que me dedico con estos videos por ejemplo con la acónima el resultado hoy en siempre bueno la ve hace mucho tiempo eso eso allá pues entonces ahora no sabía qué grabar eso también demoró en mi regreso porque salí a improvisar una de dos una de dos o el video queda demasiado como fome que se notó que grabaste por grabar y eso es fome encuentro yo o una de dos a veces te pasan cuestiones muy muy locas por el camino cuántas veces salía así sin grabar y me pasaron cuestiones muy buenas muy locas que después decía puta por qué no venía grabando nadie me hubiera creído cachai pero si lo hubiera grabado tendría la prueba por ejemplo entre esos videos perdidos les voy a contar uno que no grabé o grabé un poco no me acuerdo pero la parte interesante y notable que les voy a decir ahora no la grave miren estamos diciembre de 2023 era ese más o menos marzo no marzo julio por ahí no sé no mayo mayo era mayo del 2022 del 2022 y resulta que yo estaba peleado por un andante no 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 me quiero poner en el cagüín romántico pero la cuestión es que como que me reconcilié cachai como que pasé a dejarle una nota y piola pero era para arreglarme no para volver a andar ni nada porque como que ya cachai que eso no iba a poner una parte pero bueno pero tampoco quería estar peleado entonces dejé esa nota que se yo era por por calle Colón avenida Colón y resulta que después ya me llama cachai y yo sigo ruta dije ya me voy a perder porque andaba con la bicicleta dije ya voy a aprovechar de ese día yo no andaba tan mentalizado como para hacer ruta ni nada porque andaba con la onda de la nota que dejé que es como una carta corta y y después se me ocurre irme a pedaler pues la cuestión es que esta calle después me llama me dijo yo recibí tu tu carta estaba súper bonita bueno cuento corto no arreglamos y en el momento no arreglamos pero yo después dije no sabéis que esta galla igual no tengo intención de retomar algo con ella en verdad porque me di cuenta que no no éramos compatibles cachai como para algo para algo medio romántico había como una compatibilidad más bien sexual o de amistad con algo pero no para otra cosa cachai y de ahí había venido nuestro drama la cuestión es que mientras yo conversé con ella y cuando conversé con ella dije ya bacán nos arreglamos pero por otro lado como que me reafirmé la idea de que ahí no no se iba a armar cachai y que como habíamos estado sin hablar un año yo ya tenía bien digerido esto así que estaba sumidísimo y después como que se acuerdan cuando un video que les grabé que se llama cómo conseguir el amor ideal con la ley de la atracción se los voy a dejar por acá ya pues me acordé de ese video y en ese video yo les contaba que una época yo estuve solo durante años y después resulta que me dieron ganas como de tener una poloa o algo así y yo subía trotando el sentitón bueno vean detalle en el video mejor para no hacerle spoiler pero la premisa de ese video era que yo durante mucho tiempo recé por una chiquilla especial cachai no le puse nombre ni nada pero como que describí que fuera buena que fuera bonita que nos lleváramos súper bien etc y después me llegó alguien exactamente igual como yo la pedí y la pedí con full detalle ni en Aliexpress pedí una cuestión con tanto detalle yo la pedí con harto detalle y me llegó exacta como yo la pedí la historia es más larga si te interesa ese K-Win y mejores tips como para usar bien la ley de la atracción anda a ver ese video ya pues la cuestión que me acordé de eso y mientras tanto para allá como era de día de día yo me pongo optimista a veces y ese día había dormido y todo entonces dije ya con esta calle no se va a armar y me puse a orar a rezar y dije Dios ahora que por fin superé después de que tanto me costó en su momento la ruptura de esa relación larga que tuve y ahora que por fin superé el trago amargo de este desamor que tuve con una mujer moderna con todo lo que implica no me hagan entrar en detalles cabros ustedes saben una mujer empoderada moderna hiper atractiva con un montón de pretendientes y no muy da la lealtad ni la fidelidad ni hacer las cosas correctamente y ya pues dije ya que pasé por eso pasé por las dos cosas y ya las superé las dos dije Dios Dios ¿qué quieres de mí? mándame una mujer buena linda más joven de veintitantos y que sea bonita qué sé yo con la que me lleve muy bien ya voy ya me entendieron la idea ya uy ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó acá cabros? me cortaron la historia y ahora ¿por dónde? si me toca ir por la calle me van a cortar la historia también el camino se me olvida súper rápido pero parece que por acá llego igual ven ya me están pasando cosas inesperadas en el camino voy a cambiarme aquí a no me dan la pasa así que voy por acá nomás pues ¿quién me pasa? ah a propósito se va a ríe un sobrino en bicicleta lo atropellaron lo atropellaron un tipo en vehículo y se dio a la fuga rata miserable rata miserable aquí por dónde era por acá aparece estoy medio perdido no sé no sé creo que es por acá estoy más chanta que hay pequeñas subidas y ya me significan un mini mini esfuerzo igual no es para tanto pero pero bueno hay bastante tacos muchas flores no me quito atravesar voy a cambiar el siguiente semáforo mejor puta que no se me vaya a olvidar dónde me queda en la historia ando fifí para cambios de pista así que lo voy a hacer súper fifí voy a voy a cruzar en el semáforo sí sí ando fifí ¿qué quieres que le haga? por acaso nunca me han gustado hacer cambios de pista prefiero perder 5 segundos 10 segundos y llegar bien que cruzar mal o loco a ver aquí no se me olvide el té estoy llegando acá esa piedra tanto acaso de irme por la calle no más obvio si después voy a salir a la calle igual y ahora sí se me había olvidado que en esta parte del camino yo de todas maneras prefiero pasar por la calle porque por el frente es pura tierra piedra y cuando voy en la trotera no prefiero no exponer mi rueda 700 por 25 así que había desconocido esta calle como no vengo hace como dos años o un año y medio no sé y siempre vengo más tarde entonces no ando tanto auto ya por la historia ya por la historia ya por la peguí como conocer una chiquilla nueva dije ya más aburrida de la antigua más aburrida de viejos amores que no resultaron por más que yo puse lo mejor de mí así que quiero una chiquilla nueva así que quiero una chiquilla nueva y ya que estamos en esta usando todos mis poderes mentales la quiero linda y joven ya pues la cuestión es que seguí peleando dije y si me voy a Caminos Farellones por aquí estará muy lejos no me acuerdo por donde andaba pero era Colón para arriba bien para arriba y después me encontré como con un cerro no me acuerdo como se llama y había un hospital un hospital como de militares no sé no me acuerdo mucho la cuestión es que yo paré y dije me puse como a recalcular a pensar a donde me iba a ir si ya me devolví o qué porque igual pedalea harto hacía calor o si trataba de ir a Caminos Farellones desde ahí que yo estaba digamos creo que por la reina no sé por las condes para arriba no sé pero estaba próxima a San Carlos de Apoquindo entre San Carlos de Apoquindo ya venían las condes Caminos Caminos Farellones entonces yo estaba medio perdido ¿cachai? y se veía que había como harto cerro había una subida una bajada entonces no sabía cómo era el camino y me acuerdo que justo pasa una chiquilla y le pregunto ¿cachai? le pregunto si por ahí puedo llegar a una calle no me acuerdo cuál y resulta que la chiquilla era súper bonita era bien linda muy bonita unos ojitos no sé si eran verdos o café como almendrado pelito liso suave bonito y resulta que cuando me habló como que escuché hasta una musiquita en mi mente una música ochentera algo de speedball una música así era muy linda y me acuerdo que andaba con comida para gato que había comprado la cuestión es que hablamos ya como que conversamos y después como que la conversa siguió qué buena onda nos llevamos re bien y después como que yo me intenté a pedirle el número ¿cachai? pero me acobardé honestamente o no no me acobardé pero como que me dio lata como que yo mismo dije ah no quejote ¿cachai? así que le dije bueno eso sería todo gracias y la corté y me fui y ahí me arrepentí un poco porque noté como que ella miró para atrás después ¿cachai? como que estaba esperando que le pidiera el número o el whatsapp no sé el instagram y como que le extrañó que no lo hice entonces pero ya dije no de onda decirle oye por la espalda era muy psicópata entonces dije ya perdí para la otra más decidió entonces y todo el camino me fui pensando que la embarré ¿cachai? que por qué no le pedí el contacto si no habíamos llegado súper bien y hablamos más de lo de lo que implicaba la pregunta que le hice y la cuestión que me fui pensando ahí unos kilómetros pero después ya ni me acordé después se me olvidó porque me metí para San Carlos de Apoquindo y resulta que pinché y ese día pinché no me acuerdo si 12 veces o 18 veces porque me acuerdo que en esa época tuve dos días de muchas panas y una pinché 18 y otra 12 ese día parece que fueron 12 y yo estaba chato estaba pateando la perra ¿cachai? entonces ya ni me acordaba de esta cara la cuestión que pasé en la historia corta yo estaba maldiciendo todo porque salí como a las 10 de la mañana de mi casa y con tanto pinchazo me estaba dando la noche ya ya eran como las 6 y media 7 de la tarde y resulta que yo no llegaba y yo volvamos al principio de la historia yo iba a dejar una carta y volver nomás un pique de una hora y chau entonces yo no iba como con agua con plata no llevaba nada entonces y ya las cámaras las tenía más parchas que la cresta estaban llenas de hoyos y parches porque tenía dos cámaras de repuesto estaban tan parchas que parecían pan de pascua entonces ya pues entonces me di cuenta que ya había una pana que no la podía resolver porque parchaba quedaba todo perfecto la bicicleta te juro que no alcanzaba a dar medio paso y pinchaba de nuevo después caché que había algo con la llanta por eso pinchaba tan rápido la cuestión es que yo dije ya pues la cresta no tengo tarjeta VIP no ando con plata ¿cómo vuelvo a la casa? y ¿dónde quedé? y me di cuenta en el mapa que estaba vio la de la avenida Las Condes estaba como por el Mall Sport y se me ocurrió caminar nomás dije ya voy a tener que caminar y pedir que me lleguen gratis nomás una micro para poder irme a la casa si no ¿cómo? y me acuerdo que pasó una micro y se subió a harta gente entre ellos una galla pasó antes que yo y bueno a varia gente no pagó su pasaje pero a mí igual me da vergüenza hacer eso y no hago eso entonces cuando me subí por la puerta al medio yo le grité al micuero le dije gracias por pararme le dije disculpe no tengo tarjeta VIP así que no le puedo pagar o porque quedé en pana pinché un montón de veces y no tengo cómo devolverme ¿me puede llevar? y el micuero me dijo consiguen el problema y de repente una galla que estaba sentada delante de mí me dijo a ver eres tú y se da vuelta y era la misma galla que yo había conocido hace como 6 horas atrás como dos como unas más allá ¿cachai? y yo no lo podía creer y ella tampoco no lo podíamos creer y nos quedamos mirando así como ¡oh! ¿cuál de los dos más impactados? ¿cachai? porque ¿qué posibilidad hay de que nos hubiéramos encontrado? ¿qué posibilidad hay de que te encontré con alguien que conocí? ¿y qué posibilidad hay de que te encontré con alguien que conociste ese mismo día hace 6 horas atrás a dos comunas de distancia y te la volváis a encontrar ¿cachai? y estábamos súper sorprendidos y la cuestión que nos vinimos hablando todo el camino y yo como soy gritón y bueno para hablar la gente venía rependiente de mi conversa la gente venía como comiendo cabritas de maíz ¿cachai? con el rollo que no habíamos conocido antes unos buenos me miraban más enojado porque la estiquilla es súper linda y bueno y la cuestión es que me dio el Instagram y nos agregamos y yo quedé súper metido porque dije si esto no es como por algo o si no tiene que ver la ley de la atracción entonces yo no sé qué cresta pasó aquí y se lo dije a ella y los dos nos quedamos como con la idea de que había una razón detrás de que el destino nos volviera a cruzar el mismo día y yo ahí me embalentoné harto porque si antes tenía dudas de haberle pedido el teléfono o el contacto ahora no tenía ninguna porque me encantó y dije cuando Dios quiere dar como dice mi mamá a la casa me vamos a dejar y como la veía como tan contenta ella tan divertida conmigo y nos tocó el medio taco en Las Condes y Vitacura entonces conversamos harto nos entendimos re bien entonces claro ahí intercambiamos Instagram y y eso y bueno ahora si quieren saber si pasó algo después ah lo voy a dejar metido miren aquí estoy llegando a la rotonda locurro lástima que no les puedo mostrar mucho el camino a la izquierda porque como está en obras tienen tapado como les muestro porque por ahí también se puede llegar al molino si es que vas por locurro a ver como les muestro paré un momentito para grabarles las rotondas que es importante porque desde aquí pueden elegir qué camino tomar para llegar al molino tienen las dos opciones la versión más larga y más plana que es la que voy a tomar yo o la versión más hardcore que es con subida con una subida fuerte con una bajada fuerte así que aquí les voy a mostrar ya miren nosotros venimos por acá cierto por ahí yo pasé de Casa Piedra no la pudieron ver porque recuerden que el camino está en obras están todos esos paneles feos entonces no les pude mostrar adecuadamente pero se siguen por la ciclovía de Andrés Bello pasan Casa Piedra derechito por aquí hasta que llegan aquí Sendero Borde Río ya pasé el restaurante Borde Río que estaba como por allá ya pues entonces llegan aquí que hay una pequeña punta de diamante y aquí hay una rotonda detrás del Jeep Blanco pucha justo a tanta mano ahí ya pues si ustedes siguen a la izquierda por donde van todos esos autos a la izquierda ven donde va la moto la van por ahí y ahí ya pues detrás de esos paneles hay un Unimark recuerden y ahí ustedes avanzan siguen subiendo un poquito más allá como 3-4 cuadras y ahí van a ver una calle que se llama Gran Vía es lo curro lo van a ver en su GPS y por ahí suben todo Gran Vía y después voy a tener una bajada brígida a mano izquierda y por ahí llega el Molino ese camino se los mostré algún día por ahora no porque no estoy en condiciones además los que siguen mi canal de hace tiempo saben que yo tuve un accidente súper grave en Gran Vía en bicicleta y en una bicicleta que tiene frenos de disco así que imagínate en esta rutera que tiene frenos de herradura y más encima con lo pesado que estoy así que otro día más adelante les muestro pero ya me entendieron la idea y la otra manera de llegar es por aquí derechito por José Escribá de Balaguer aquí hay que meterse por la rotonda seguir esa flecha del camino verde y doblar para allá y eso es lo que vamos a hacer ahora aquí con cuidado y regresando a los cuatro santos peligrosa la rotonda es difícil meterse por la rotonda y sobre todo cuando anda tanto auto pero si mal no recuerdo derecho por acá ven por ahí a mano izquierda está el otro camino al molino que les dije y yo me voy por acá por la derecha me van siguiendo ¿cierto? esta viene siendo la continuación de la calle por la que venía antes de la rotonda José Escribá de Balaguer mira pensar que yo me vine por acá y no por las condas porque iba a haber menos tránsito anda por José Escribá de Balaguer decían habrá menos autos y será más cómodo decían si como no yo pensé que esta hora estaría tan llena esto sigue siendo José Escribá de Balaguer derechito cabros es más bacán venir en la tarde les digo el tiro ahora llega el sol arriba a mi espalda en cambio en la tarde llega a ser bonito porque la puesta es solta detrás de uno entonces una parte del camino se ve súper como tonos amas dejados mucho más bonito venir de tarde pero como esto es un entrenamiento me estoy habituando a la bicicleta otra vez reacostumbrando mi trasero reacostumbrando al sol así que el sol es algo a lo que no le puedo hacer el kit en el ciclismo así que está bien que venga una hora sufrida para reacostumbrarme voy a ver el mapa por meter todo eso atravesamos Santiago Centro Providencia Las Condes Vitacura y ahí estamos y falta lugar Nechea es lejos para que vean que el molino no es tan cerca les cuento que para venir para acá como había perdido la costumbre tuve que inflar la rueda y en verdad tendría que haberle dado una pequeña mantención pequeño mantenimiento he limpiado bien la cadena los piñones todo pero me estaba demorando demasiado en salir así que salí así nomás inflo la rueda nomás y para la otra la mantención acerte color cabroso hoy día 36 grados de calor por si acaso acá paré porque vine a buscar mis cascos ¿se acuerdan que les conté? buenas tardes la 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 Là 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 ¿Hola que tal? ¿Puena que tal? Ya! Acabo de hacer mi trámite, acabo de retirar mis cascos nuevos, y ahora sigo pedaleando por José Escribá de Balaguer hasta llegar al tope de esta calle que se llama La Aurora y ahí voy a ir cruzando, culebreando hasta salir a la calle que me lleva El Molino que todavía no me acuerdo bien el nombre y aquí llega la bendita calle La Aurora volamos esta avenida Mitakura la atravieso también vengo un poco con la cabeza en otro lado porque estoy con una tía la única última tía que me queda que está hospitalizada y esas otras razones por las que estos días no dormí muy bien testimonio de mi insomnio y estoy preocupado por la vieja ay ay esta viejita mi tía ya ah pero cuando uno avanza es para ir a caminos a millones como ahora vi el Molino de repente podría doblar antes voy a fijar en el mapa voy a parar en la sombrita porque después igual hay que doblar para acá para la izquierda voy a fijar en el mapa mejor miren me acaban de pasar los futuros suscriptores del mañana de aquí a 20 años más van a estar suscritos a mi canal ya verán cabros ya a ver el mapa en lo que va de viaje he tenido que cambiar la batería de la cámara tres veces para que vean lo poco que dura y he mandado todo esto miren pasamos Santiago, atravesamos Providencia llegamos a Las Condes pasamos Vitacura y ahora estoy acá ahí estoy calle La Aurora cerca de Kennedy y ¿cuánto nos falta para llegar al Molino? todo esto miren no es nada poco, no es tan despreciable la cantidad ven que igual no es tan cerca tengo que salir a Las Condes pasarlo Barnechea y atravesar todo esto y ahí llegó el Molino que está aquí ese es más o menos el pique que vamos a hacer hoy día ya igual estoy medio perdido no mentira es que miren yo me hice el camino saliendo a Avenida Las Condes ¿cachai? Avenida Las Condes está aquí seguí subiendo y llegáis al Cantagallo o más bien puedes llegar Avenida La Dehesa y de ahí te vais derechito ¿dónde está el Cantagallo? y es que es el camino que yo me sé que es el que me parece más fácil ¿dónde crees? está el famoso Cantagallo me perdí ah bueno ya bueno la cuestión es que yo sé llegar cabros tranquilo tranquilo pareciera que estuve un poco perdido pero en verdad no lo estoy sé llegar pero aquí mostrándole el mapa la verdad no me ubique tanto no me sé el nombre de todas las calles y en el mapa no ubico mis puntos resaltantes regalones pero bueno decidí subir por las vueltatas y de ahí eventualmente voy a salir al Cantagallo y de ahí me voy derechito y ahí voy por pura memoria nomás si tuviera que explicarle a alguien cómo llegar desde este camino culebreo que tomé no sabría decirle en qué calle doblar pero yo sé llegar así que no importa cuando pase por las calles voy a fijarme en los nombres y se los voy a dejar acá para que ustedes si siguieron este video con atención se hagan una idea perfecta de dónde y cómo llegar al molino ahora les cuento que mi consumo de agua ha estado alto ya me tomé dos caramayo la de esta dos de 7.50 hace mucho calor no sé si se fijaron pero voy con casco nuevo así que ahora voy a quedar con tres cascos este blanco el tricolor italiano y uno rojo ahora no podrán identificarme tan fácil cuando vaya el San Cristóbal que siempre que yo les digo a veces me reconocen de espalda siempre me dicen que me reconocen por el casco ahora va a ser un poquito más difícil porque un casco blanco es más común jajaja espero que no haya tantos autos por las cualtatas hasta ahora ya voy por la cualtatas acabo de volar subiendo, subiendo ¿te está gustando el vídeo hasta ahora? bueno, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte en este momento y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subas más vídeos porque vienen mucho más de ciclismo que ya tengo grabado y te invito también a echar un vistazo a los que ya tengo te vas a entretener esta parte es un cruce importante las cualtatas con tabancura otra cosa que noté como perdí la costumbre a andar en bici es que las autos andan súper cerca y yo ya estaba totalmente desacostumbrado me sentí un poco inseguro sobre todo en antes la rotonda puta madre el horario que elegía se da todo calor por eso he tomado tanta agua son las 3 y media de la tarde ya, aquí doblo ¿qué calle está? camino al parque, a la izquierda fijo ese camión ah, estas jetones se me tiran ah, este también, ah, cuidado creo que me tiene mal yo, pero bueno sigo por esta camino al parque con José de nuevo José Escriba de Balaguer otra vez esta es la continuación de José Escriba de Balaguer acabo de percatarme y ahora seguimos, seguimos, seguimos les cuento que acá se empieza a notar un poco la subida si, aquí se empieza a notar si, aquí se nota mal jaja, como he perdido la costumbre voy pedaleando pesado pero voy por ustedes cabras para que vean el camino al molino vamos, lo viste, hay una ciclovía a la izquierda ah voy a mantener por aquí nomás aquí viene una una pequeña un pequeño montículo una pequeña subida me he pasado cambio en todo el camino ah voy a seguir como hoy nomás me la podré me la podré es cortita, eso sí oh, tengo sed cabras no sé si me ven estos cambios, debí pasarlo antes le voy a meter pena nomás ah, por la cresta hasta esta pesa pesa pero corta masoquista, masoquista, así somos todos los ciclistas masoquista, masoquista, así somos todos los ciclistas masoquista, masoquista masoquista así somos todos los ciclistas listo ah, cortita jaja que vergüenza que haya tenido que usar mi mantra de poder pasa porquería de subir jaja con esta San Francisco de Asís con escriba de Balaguer atento a los nombres o si no reconocen el nombre al lugar por lo menos están escuchando los nombres así por aquí ay, me equivoqué calle es por allá me pifeé no, me confundí esta calle con el Cantagallo nada que ver la otra está para allá eh, pues aquí está muy bien está caluroso ya, pues aquí está bien, gracias que por acá era el camino para otro sepa que llegaba antes se volvió con un par de veces tomé este camino para ir para otro lado me confundí miren, me puedo ir por ahí y salir para allá o tomar la vuelta larga por acá ah, no me voy a ir por acá ¿saben qué? estoy seco y el agua se me está acabando ah, voy a tener que racionar la poca agüita que me queda y tengo una manzana es todo lo que traje de colación ya me acordaba que ir al molino era súper fácil y claro, porque antes salía siempre pasaba haciendo repeticiones en el San Cristóbal yendo para acordar el quemado entonces venir para acá era un chiste pero ahora que he perdido la costumbre y que hace tanto calor cambia la costumbre ah, me están dando paso gracias amigos son muy amables son los mejores ya listo, pues esto sigo para aquí voy a salir acá en Tagallo ah, jaja han puesto tabiques han puesto paneles de trabajo en horas pero nada, podrá detenerla, está empeñoso, gordito que continúa su camino si, pues yo cuando estaba súper entrenado llegaba al molino como en un... se me acabó la cuarta batería de la cámara, ya no me quedan más y de agua me queda solamente esto que es la nada el sol está muy odioso me puse bloqueado en todos lados pues ya tengo la piel media roja ay, creo que me he grabado poco yo ya voy medio chato como se me ha hecho tan largo venir para acá menos mal que traje dos que eran mayolas porque... como me acordaba que esta cuestión era una ruta de una hora veinte nomás y iba a traer una nomás pero después dije no, estoy muy fuera de práctica voy a llevar dos por si acaso me arrepiento de no haber traído otra más en la mochila aprovechando que ando con mochila pero bueno, ya me conseguiré algo me vine por el camino más... más fome porque me hubiera venido hasta por las condas que pucha guay pesado como se nota que respecto a la subida anterior subí como 14 kilos se nota mucho el peso extra se parece que esta es Cantagallo o no esta es avenida la dehesa pero parece que es por acá la cuestión a ver... ya cabros, se acaba de parar un poquito para ver el mapa esta es la calle por la que me tengo que meter la calle que yo conozco pero no era Cantagallo pero era la dehesa para no enredarte olvídate del Cantagallo métete al tiro por avenida la dehesa ya sea que vengas por avenida las condes o por la ruta que te estoy mostrando yo enfócate al tiro en la dehesa el Cantagallo no porque... yo me había confundido porque como normalmente me vengo por las condes donde está el Cantagallo estaba San Francisco de Asís y un par de veces me vine por ahí pero al final igual termino saliendo a la dehesa entonces... para no enredar al tiro por avenida la dehesa pero este es el camino que yo he tomado cuando voy que es la dehesa anda mucho auto y me puse un poquito a la sombra porque me queda muy poquito agua camino allá por la dehesa hay una bencinera entonces... como no me puedo tomar el agua que tengo y hace un calor tremendo voy a dosificar el único recurso que tengo tengo casi nada de agua pero tengo una manzana es la única que tengo creo que me la puedo comer ahora para revivir un poquito porque... no estoy mareado pero siento algo medio extraño en la cabeza por el calor entonces... me voy a comer mi manzanita y voy a dejar ese último mini sorbo de agua hasta que... me encuentre con la bencinera por lo menos porque... todavía me queda bastante trecho que seguir y ahora justificar la mochila mire a huevo la... la ruta de haberme traído algo para comer y alguna colación más decente esto es todo lo que tengo así que... podríamos decir que esto no es una manzana esto es un tesoro espero que esté jugosita eh hay manzanita vi que jugosa en un día caluroso de verano bajo la sombra de un buen árbol naturaleza quería eh ya... recapitulando recuerden que... de la cual trata yo salí a Escrivá de Balaguer ¿verdad? ya pues entonces seguí subiendo por Escrivá de Balaguer hasta llegar a la dehesa que es donde estoy ahora de ahí hay que doblar hacia la izquierda hasta el final básicamente que hay una calle que se llama... camino central hay que pasar el portal la dehesa entre otras cosas hay una BMW creo que hay un McDonald's a la mano izquierda uy McDonald's uy es que tomé desayuno hace rato les dije que no dormí nada ahora llego como 30 y... ¿cuántas serán ya? 35, 37, 37... como 37 horas y media y desayuno tomé como a las 8 y media de la mañana así que ya tengo un poquito de hambre uy McDonald's no, pero recupero las calorías nada, yo ahora tengo sed eso es lo que tengo entonces ya pues... bueno, van a perdernos como les dije estaba en Escrivá de Balaguer doblamos por la dehesa pasamos el portal la dehesa y llegamos a camino central de ahí hay que seguir pedaleando más o menos unos 20 minutos hasta una calle que se llama Monseñor Monseñor algo Rodríguez algo así y de ahí uno se va derechito para la izquierda y ahí llega finalmente al molino ay que sed cabros tengo mucha sed vaya que estamos me senté nomás jaja tengo hambre tengo hambre tengo hambre y sed no tanta hambre, tengo más sed no tanta hambre, tengo más sed sorrí por alargar tanto esta parte pero pucha que disfruté esa manzana es la misma por si acaso disfruté cada bocado porque más encima me salió buena y era lo único que tenía la valoré más que la cresta sinceramente ¿saben qué? reaccionando estoy muy chanta yo sabía que iba a andar con un rendimiento deplorable bueno, era obvio recuerden que este año ha ido Camino Farillones una sola vez un Hierba Loca que fue los primeros días de enero y estamos los últimos días de diciembre y en todo el año yo subió San Cristóbal apenas cuatro veces en este año y yo dije que en algún momento le iba a contar la historia se la pensaba contar en este video mientras pedaleo pero anda mucho auto así que no sé si pueda tener la tranquilidad suficiente me refiero a la historia de por qué dejé la bicicleta tirada durante un año si venía tan bien y tan embalado esa historia es larga pero no la quiero contar todavía porque bueno aquí no podía porque había mucha bulla pero también porque las partes difíciles de mi vida prefiero hablarlas en retrospectiva después cuando ya estén bien superadas o sea ahora cuando ya esté de pleno o de vuelta en la bicicleta contársela ahí en pasado porque si no siento que me estuviera como puro quejando y esa actitud a mí no me gusta mira estoy haciendo ver a esta manzana hostia un tesoro dulce placer ¿cómo les fue los básquet chiquillos? cuéntame ¿vieron el video que les dejé? los que fueron por primera vez ¿alcanzaron a verlo antes? ¿o lo vieron después? y les hubiera gustado verlo antes ¿ah? oh miren se me acaba ya mi manzana se acabó y llegó el momento de subirse de nuevo a la bicicleta antes que se me eche para ver la yegua que honestamente y no sé si cacharon ya se me había echado bastante ha venido la deza con José Escrivá de Balaguer hace más calor que la cresta no me gustó venir un día de semana a esta hora moraleja o hay después de las 6 días de semana o si no, de desfrentón anda a fin de semana si no, mucho auto y mucho sol anda demasiado auto creo que es mala idea venir un día de semana a esta hora o venir un día de semana más tarde o quizás la mañana, no sé o venir a esta hora pero un fin de semana pero a esta hora el calor horrible y con este taco horrible ni siquiera sé si me alcanzan a escuchar el calor está fuerte acá ahora y estamos pasando por el Mapuche les mostraría como está la cosa por el lado pero no puedo mover la cámara hay mucho auto aquí después de la vuelta la voy a tener que hacer por acá mismo miren todo lo que llevamos de tiempo y de pedaleo y no llevo ni 25 kilómetros creo que hasta lo único incidente que hay por todo lo que me queda de camino así que voy a tratar de comparar algo acá porque me di con que me venga un golpe de calor que quiero? una bebida y tal vez un pequeño chocolate a ver cuántas calorías quemaba ah de veras no les conté que me compré una de estas bandas que cuentan calorías a ver cuánto quemaba? 2.236 calorías según esta cuestión vamos a ver caraje plata verdad? hola hola también te quiero una energética pero no me dura mucho eso ah mejor me llevo un litro y medio total tengo que volver me queda todo tengo que volver todavía y de ahí tengo que volverme todo lo que hice así que me mando con chicas me llevo esta un litro y medio de una pero light ah gracias que estén bien muchas gracias y un poco nomas no te preocupes gracias ya con esto me aseguro que llego si tenían dudas de mí hace una cuadra atrás pues despejen toda duda cabros porque aquí me llevo un litro y medio de jugo y con esto soy invencible eh y a quien queremos engañar? el ciclista el único deportista que se puede permitir un chocolatito me iba a llevar dos pero para no empatar las calorías me iba a llevar uno no? al final necesito recuperar un poquito de azúcar está bien? porque no como desde las 8 y media de la mañana y son las 4 y media está bien? y esto y es lo que llamamos para el camino ah que bien me cae esto ah que se tenía esto me hace revivir y los que me siguen de hace más tiempo y ponen atención sabrán que mi chocolate favorito de gruta es el sneaker y el hobby un poco más barato otro pequeño tip que puedo dar para estos días calurosos que a muchos se les va a extraer bloque ahora ya me había puesto cuando salí pero hay que replicar esto de echarse y grabarse al mismo tiempo no resulta eh desperdicé mucho estamos listos para la guerra recuerde echarse de los ojos para abajo porque si no con el sudor se va corriendo todo y después te cae el ojo típico me pasó un montón de veces hay cuidado que no caigan en los guantes típico también que uno se seca en la cara con los guantes y ahí se echa la cuestión en los ojos y te la encargo listo cabrón como nuevo no 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 tanto tampoco estoy llegando al final de esta calle ahí voy a estar obligado a doblar esa es la calle y aquí ya se empieza de nuevo a notar más la subida así que piola ya estamos llegando cuantos faltarán unos 4 kilómetros 5 kilómetros por ahí yo no tengo los datos exactos no soy tecnológico como ustedes que la mayoría tiene ciclo de computadores guajú estrada que ando con el celular en la motila y eso es todo y de memoria nomas me acercame a la antigüita aunque poco a poco se lo quiero cambiar estoy muy bien en el pasado me quiero actualizar por eso me compré la banda esa cuenta calorías para que vean que estoy más moderno si por acá es acá ya se nota la subida esta es la parte más desafiante del camino pero es poco es falso plano solo que yo sufro porque hace mucho calor me entreno hace demasiado hace un año básicamente o muchos meses y porque peso 140 kilos por eso por eso voy tan lento tú pesas menos así que me dirigen mucho más rápido por acá a ver que ahí está que calor Bernardo Larraínco tapo en eso vamos oh voy lentísimo según yo falta pero como no me quiere pasar a lo tonto voy a ver el mapa ya acabo de revisar el mapa voy bien y a quien quiero engañar pillé este único arbolito acá así que me voy a arrimar a él y a su cobijo oh el destello de luz divina ay 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 pero como me salvó este jugo jugo Watt como me encanta me fascina y ya me queda re poco ah se me está cagando así las cosas capaz que a la bajada me tenga que comprar otro qué bueno que compré una botella grande al tiro y una latita chica no hubiera bastado para nada miren este es el ciclismo real común y corriente yo perdí la costumbre no pedaleo hace un año subí más de peso todavía estoy en 140 kilos este vídeo es de la segunda quincena de diciembre en octubre en cambio el 1º de octubre estaba pesando 143,5 kilos hoy que estoy por subir el vídeo 16 de febrero del 2024 bajé y estoy en 134 kilos así que si estás empezando explícate en mí que tengo algunas rutas a cuesta algo de experiencia pero básico igual pero ya sé a lo que me enfrento así que esta vez me lo esperaba cuando uno está entrando y no sabía a lo que te enfrentabas y no hay probado el sol es más terrible pero yo ya sé pues si era obvio que iba a andar más lento y era obvio que iba a andar más pesado y era obvio que el sol me iba a fastidiar tomárselo con humor nomás el gran truco en caso de algo es ir parando el yo de hace un año no pararía por esta cuestión en todo el viaje no hubiera parado y en una hora 20 hubiera llegado una hora 30 por último yo tendría que estar en mi casa hace rato pero bueno era esperable esta cuestión hay que hacerse el ánimo y pasarla bien pasarla bien disfrutar disfrutar sin parar disfrutar sin parar poco a poco a medida que vaya saliendo más seguido y vaya bajando por lo menos los 10 kilos que subí por no apegarme a la bici estos kilos los bajo les cuento que desde la grabación de este video hasta hoy han pasado exactamente dos meses y ya bajé mis primeros 5 kilos mira subí de los 140 kilos 10 kilos 11 kilos son solamente porque dejé de salir a entrenar así que si empiezo a salir a entrenar no se pues al San Cristóbal ponte tú por lo menos 4 veces o 5 a la semana 2 horas con repeticiones yo creo que bajo estos 10 11 kilos no se por unos 3 meses más o menos o 4 ya bueno 3 o 4 meses primera vez en mi vida que la tengo tan clara subí a 11 kilos por bajarme la bici subí a la bici de nuevo y bajas a 11 kilos mínimo quedó como estaba antes y después de nuevo todo empieza pues les voy a dar un consejo cortito que nos pasa a los que de repente nos ponemos en campaña haciendo deporte para bajar de peso llega un punto en que uno baja baja y baja y llega un punto en que te estancáis a mí me pasó bajando de 136 kilos hasta 125 y ahí estuve pegado un buen tiempo a modo de referencia estas fotos son hace 15 kilos atrás aproximadamente una y medio entonces me desanimé y dije esto no está resultando voy al San Cristóbal 5 veces a la semana pegaleo 2 horas estaba yendo a correr quemado entre 1 y 3 veces por semana y estaba pegado a 125 kilos no bajaba un gramo más entonces dije esta cuestión no sirve chao bueno en resumen les quiero dejar un consejo corto cuando se estanquen no dejen de hacer deporte más bien trata de hacer otro deporte varía la intensidad varía la velocidad hace algún ajuste pero sigue entrenando o cambia de deporte por un tiempo pero no dejes de entrenar porque cuando tú deje de entrenar porque pensabas que ese entrenamiento no te estaba sirviendo para nada pasan un par de meses y te da cuenta que sí que servía porque subiste 10 kilos hueón ¿cachai? entonces ahí te doy cuenta que sí que servía y deja de entrenar 4 semanas y vuelve a subir al San Cristóbal y te doy cuenta que te demoráis más te doy cuenta que andáis más pesados así que no hagan ni tal de dejar el entrenamiento y si andan con poco tiempo también como les puede pasar como también me pasó a mí bajen el tiempo nomás o sea salgan veces más cortas pero sigan saliendo no dejen de salir por lo menos yo tengo la maldición de que para bajar de peso sostenidamente tengo que hacer ejercicio todos los días yo para bajar de peso de verdad necesito hacer ejercicio entre 5 y 6 días a la semana si pudiera 7 mejor pero yo dejo de hacer un día y es lo máximo que me puedo permitir dejo de hacer 2 días y automáticamente empiezo a engordar no tenéis tiempo no tenéis ganas cualquier cosa pasa y dos días que yo deje ya empiezo a quedar las cosas aquí sí se nota la suya toda esta parte de la S mientras venía pedaleando pensaba en cosas que me gustaría hablar ahora pero por un tema de de baterías principalmente y de comodidad, tranquilidad prefiero hablarlas después voy a hacer un análisis ustedes saben yo soy reflexivo me gusta sacar lecciones y ya estoy sacando algunas pero no me va la batería y no me quiero quedar sin batería antes de llegar al destino pues pero quiero antes que se me olviden dejar abiertos los temas para que no se me olvide quiero hablar sobre cómo es algunos consejos para empezar que ya he dado varios en cuanto a lo que es ruta pero acá me gustaría uno no en cuanto a ruta sino en cuanto a cómo empezar a entrenar qué dificultades puede tener qué cosas te puede costar porque hay gente que trata con la bici y no le gusta por ejemplo el San Cristóbal por la subida no le gusta la subida y luego se tira una mini ruta y también se le hace largo no todo el mundo le gusta esto se le hace largo monótono fome quizás agotador y prefieren otras cosas como el gym por ejemplo entonces consejos como para que no se desanimen para que partan bien para que les rinda para que les cunda consejos más o menos de en qué cosas fijarse cómo empezar a entrenar dónde empezar a entrenar si son de Santiago etcétera y también otro video analizando lo que es volver al ciclismo porque yo creo que a todos nos pasó que una vez que entramos al ciclismo nos salimos en un momento y pensábamos en ciclismo consumimos cosas ciclistas pero todo nos pasa que un tiempo lo dejamos ya sea por lesión por descuido por flojera aquí calle Monseñor Adolfo Rodríguez con avenida Ladesa aquí es donde hay que volver allá cambia nombre y llegamos al Molino entonces quiero hablar de eso cómo es volver y qué consecuencias tiene dejarlo bueno ya te adelanté un poquito pero todos esos temas los 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 podría hablar después cómo se perjudica el rendimiento de uno también el tema de el enfoque de bajar de peso algunos consejos que puedo dar porque mucha gente entra porque es un deporte que no solo es para bajar de peso o sea yo conozco gente que tiene que tiene que está en su peso digamos pero entra porque es un deporte entretenido no es como estar encerrado en el gimnasio que no digo el gimnasio también tiene lo suyo pero llega un momento en que también es ordinario y un poco fome porque también es siempre lo mismo y la bicicleta tiene algo especial y yo ahora lo estoy recordando porque yo entré en contacto con todo eso y siempre les dije que quería crear un video de razones para entrar al ciclismo o mis razones o por qué el ciclismo es importante para mí yo creo que todos tenemos una respuesta muy personal pero también yo creo que todos tenemos una respuesta en la que coincidimos muchas cosas entonces a mí todo este tiempo que dejé la bicicleta le reconozco, le soy sincero le perdí el gusto de ahí les voy a contar mejor porque si me queda batería les cuento por qué lo fui dejando pero le perdí el gusto en el fondo y le perdí la costumbre entonces quiero que sepan que ahora se me hizo muy difícil poder salir no son las horas, yo traté de salir un montón de veces hace más de un mes por el insomnio no había podido quedó un medio empezado un video donde iba saliendo al San Cristóbal partiendo en pequeño digamos y luego me pegó el sueño días sin dormir y hasta ahí quedé lo que les quiero decir es que lo que era mi zona de confort chucha, pasa mal el cambio por la cresta perdí la costumbre ¿ven? otra conclusión que les puedo adelantar es que al comienzo el San Cristóbal para mí era difícil con este sobrepeso al comienzo camino a Ferellona era difícil también después la ermita también fue difícil después se me hizo fácil todo eso se me hizo fácil después corral quemado también era difícil después también se me hizo fácil hasta hierba loca en un momento se me hizo bueno, hierba loca nunca es fácil fácil pero se me hizo muy realizable en un momento y... ¿y qué pasó? que por ejemplo mientras mi nivel iba subiendo ahí está el molino ¿lo ven? eh... en Acari llegamos llegamos primera vez que lo veo de día siempre he llegado de noche de día luce más uy llegué que cosa más linda cuando llegáis a tu destino vamos a ver la vuelta y ahí espero que no se me olviden donde me quedé en lo que venía hablando listo amigos misión cumplida acabamos de llegar al antiguo molino español leónidas montes el cual está en la ciudad de santiago de chile en la comuna de lobo arnestea visitarlo es un panorama muy entretenido para hacer en bicicleta ya sea como entrenamiento ciclista o venir socialmente digamos con tu con tu familia con tu polola con quien tú quieras venir es un lugar poco conocido a excepción de las personas que o son de la comuna de lobo arnestea o han ruteado dentro de santiago y lo conocen como dije al comienzo es una ruta muy recomendada porque está dentro de santiago es bonito llegar te puedes hacer muy bonitas fotos y puedes practicar un pique de por lo menos en promedio 40-50 kilómetros en total y todo lo que dije al comienzo del vídeo vamos con algunos datos culturales he bien sabido que muchos lugares importantes del sector oriente de la capital de chile de santiago tienen nombres de origen mapuche bueno algunos saben que yo tengo sangre mapuche así que voy a dar algunos datos culturales por ejemplo la comuna por la que pasamos delante vitacura significa piedra grande y bueno se pronunciaría algo como vitacura peñalolén otra comuna por la que no pasamos pero que también tiene el nombre de origen mapuche significa reunión de hermanos manquehue también el cerro manquehue avenida manquehue lugar de cóndores y bueno esta comuna que también tiene un lugar destacado dentro del sector oriente tiene un nombre más castellanizado pero igual no suena un poquitito raro verdad lo barnechea ¿por qué la habrán puesto así? bueno esta historia es bien antigua es del año 1862 y tiene que ver porque aquí había un hacendado un dueño de una hacienda que estaba en este lugar que se llamaba Francisco de Paula Barrenechea apellido español de origen vasco y ustedes saben pues en Chile todas las palabras que nos suenan medio raras de otros lados las chilenizamos un poquito entonces este quedó como el lugar de Barrenechea lo que derivó finalmente en que se llamara lo barnechea y quedó para el nombre de esta comuna otra cosa que me gustaría poner en valor para que sepamos bien dónde estamos y entregarle un poquito más de valor a la información que les estoy mostrando y sepamos dónde estamos parados y también conozcamos mejor nuestra ciudad es que si se fijan en Chile en nuestra capital Santiago hay muy poco de vestigio del antiguo legado español ¿verdad? si uno viaja a Lima por ejemplo hay muchísimo legado español allá a pesar de que la plaza de armas de Lima se parece mucho a la de Santiago las construcciones tienen un legado español que va más allá de la plaza de armas que tú lo puedes ver por todos lados en Colombia también pasa así en México también pasa así pero en Santiago no en el fondo estamos hablando de las capitales de las antiguas capitales españolas de la costa pacífico que eran las más importantes el virreinato del Perú el virreinato también que existía en México la gran Colombia también ahí también había un virreinato acá los vecinos trasandinos que no es costa pacífica pero igual el antiguo virreinato de la plata pero nosotros éramos una pequeña capitanía general un lugar de asentamiento más bien militar donde se creó una civilización y hubo un cruce de dos culturas guerreras mapuches guerreros que no se dejaron dominar en la larga guerra de Arauco en 300 años y los españoles que vinieron que eran los más guerreros que tenían porque acá se venía a pelear aquí se venía a guerrear razón por la cual no hay mucho vestigio español en nuestra capital porque esta ciudad fue arrasada muchas veces por casiques mapuches la ciudad de Santiago fue quemada varias veces entonces poder encontrarse con un vestigio que está tan como lejos de Santiago Centro lejos de Providencia lejos de de Sanjatan digamos que es como lo más urbanizado esto está lejos está como un poquito apartado y escondido pero un pequeño recuerdo de ese antiguo legado español así que cuando bueno cuando uno sabe la historia como que valora más cuando pasa por un lugar es más divertido así que díganme que les pareció este toque cultural al vídeo al final ya ahora sí voy a grabar yo con la camarita qué tal molinos llegamos en un rato más van a empezar a llegar otros eso pasa pero no son las 5 y media yo creo que tipo 6 y media van a empezar a llegar más así que hay que aprovechar ahora que el molino está solito llegué al molino bueno amigos creo que el vídeo de hoy lo voy a dejar hasta acá grabé una parte ahora me estuve reflexionando como 15 minutos pero eso lo voy a dejar en un vídeo aparte para no contaminarte este que se trataba de cómo llegar al molino así que si quieres saber reflexiones de bajar de peso de cómo volver al ciclismo y empezar de nuevo y todas esas cosas atentos al siguiente vídeo ahora tengo que hacer el camino de nuevo de vuelta a mi casa otros 25 kilómetros más completando un total no despreciable de 50 kilómetros de esta ruta que es bastante piola como te dije ¿te pareció fácil de seguir el vídeo? espero que sí porque en una parte también me perdí me perdí en el mapa pero en verdad en el camino de vista yo siempre supe llegar y para eso la primera vez que llegué acá estaba más perdido que la cresta estaba solo la primera vez porque me iba a juntar con unos amigos y yo iba tarde entonces eran hartos y me dio vergüenza decirles me esperan entonces yo le me fui detrás y a una amiga del grupo le dije me mandáis la ubicación y todo el rato lo traté de seguir pero los otros son súper rápidos entonces todo el rato lo seguí y el celular me fallaba el GPS me era impreciso casi lo alcanzo después por fin casi lo alcanzo porque uno pinchó y el celular se me pifió el celular que tenía antes también siempre se me echaron a perder las cuestiones entonces me perdí al final le dije no te preocupes váyanse por la casa yo llego solo me perdí de nuevo después me encontré con la CONI y la CONI lo corrobora porque eso no quedó grabado nada estaba grabado pero resulta que que me encontré con la CONI de una manera muy acuática porque se cumplió un año exacto de que no habíamos conocido de 4 de enero a 4 de enero y nos encontramos justo en una esquina así pero ella avanzaba por aquí ella avanzaba por aquí y llegamos justo y ella justo venía de de acá del molino entonces ella venía del molino y yo venía para el molino yo estaba confundido con una calle entonces llegué esa vez llegué solo llegué de noche y aquí conocí a otro grupo de ciclistas conocí a Fabiola pero bueno ya no hablo con ella pero da lo mismo y conocí más gente también pero no está grabado eso así que ahora por fin te lo mostré de día porque esa era la idea bueno chicos con eso concluyo el vídeo espero que les haya gustado déjame tus comentarios si llegaste al molino gracias a este vídeo o si te gustaría conocerlo eso es muy importante para mí o si ya lo conoces pero nunca está de más ver el molino y te gustó el vídeo también así que déjame tus comentarios suscríbete al canal si no estás suscrito para ver más vídeos como este con ruedas ciclistas con reflexiones etcétera 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 de más temas no solo el ciclismo esto también desarrollo personal y mi simpatía obviamente y reflexiones y recuerda que todo en este canal está enfocado para entretenerte para enseñarte para educarte para acompañarte y para mejorar sin parar así que suscríbete si no estás suscrito anda a ver mis demás vídeos porque tenía hasta vídeos de terror mi especial Halloween mis historias y toda mi simpatía eso que estén muy bien cuídense mucho si te gustó el vídeo apóyame con un me gusta si quieres también el botón gracias yo no me enojo y eso amigo que estén muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda siempre mejorar sin parar